Hemos llegado a Chorao Racing, donde vamos a sentarnos en un simulador. Vamos entonces a ver lo que es Chorao Racing en cuanto a lo mejor que puede haber en simuladores en el Perú. Y lo que tenemos aquí es un alto nivel, por supuesto en un local que es un local todavía que Carlos ahora nos va a explicar un poquito más. Carlos, ven acá, cuéntanos. Este es Carlos Carrillo, así que ya saben, ya si quieren venir a jugar simuladores, aquí este es el hombre. Acá entras a la fama hermosa curva O'Rouche, luego sigue la recta Kemels, si no me equivoco, donde puedes probar el carro al límite, písalo, tienes una recta bastante larga ahí, fijándonos de los braking zones que nos aparecen en la parte izquierda. La siguiente es una chicana. Exacto. Muy bien, muy bien. Bajemos un cambio a tercera, ahí está, volvemos. Muy bien, cogiendo ritmo, calentando las llantas, encontrando la dinámica de este carro, del motor que tiene. Este es un AMG GT, el nuevo GTS, tracción posterior, debe tener alrededor de unos 500 caballos. Ahora estamos bajando, vamos a entrar a una de las curvas más rápidas del circuito, del calendario de la Fórmula 1. Muy bien, las líneas que tienes en el piso te indican como si fuera un semáforo, rojo, amarillo y verde, con qué velocidad deberías tomar la curva. Jorge está tomando mayor velocidad la vuelta anterior, ahora con este giro nos va a dar ya la referencia de cómo están sus tiempos. Bien, entra la tercera, entra la curva Les Combs. Ahí tenemos, al superior izquierdo nos da el nombre de cada curva. Luego también tenemos el indicador de gasolina, cuánta gasolina estás llevando, si estás con tanque lleno, tanque vacío, para que puedas jugar con el peso del carro. Tienes las revoluciones también, tienes en qué marcha estás, los kilometrajes, tus tiempos. También tienes un mapa del circuito que te va ayudando, que es bastante dinámico, se va girando como vas tú, de acuerdo al carro. Tienes el cuánto revoluciones también a la derecha, el tiempo acá. Ahora vamos girando en un minuto y medio, ya estamos alrededor de la mitad del circuito. Jorge está bastante concentrado ahí. Sí, ya está girando más rápido. Bien. Este software es italiano, ha sido desarrollado por un equipo pequeño que se llama Zeto Corsa. Ha sido un éxito total, ya que esto inicialmente solo fue desarrollado para computadora. Ahora Playstation y Sony se han acercado para que puedan llevar este éxito a un mercado mucho más grande, que son las consolas. Así que en un mes, en un par de meses, podremos ver este gran simulador y en unas consolas, en un Playstation 4. En esta zona ha recortado un 1.5 segundos, va muy bien. Jorge está probando nuestro simulador ProRacer con tecnología triple HD, que te da mucha más inmersión, para que te puedas sentir dentro de realmente un circuito de carreras. Tenemos estos simuladores para alquiler en cumpleaños, en eventos, en celebraciones, en kermeses. También lo puedes comprar, lo puedes tener en la casa. Tienes equipos desde 290 dólares hasta el tope de línea. Tienes pantallas curvas, tienes los lentes de realidad virtual, tienes el sistema de vibración, un audio de 5.1 canales. Todos los detalles que van a hacer que el realismo se acerque a las manos y puedas quemar y atas desde tu gato. Obviamente es parte de lo que es ser un automundista, el poder compartir con ustedes lo que hay. El venir de parte personal para todos ustedes a probar, compartir y poder decir esto es algo que efectivamente es un gran regalo de Navidad o del Día del Padre. Así que ya saben señoras, cuando ustedes quieran buscar la corbata o quieran buscar las zapatillas, algo, pueden ir pensando en un poquito más que... Y se va a quedar en su casa todo el día. Bendito sea el día que le compré un simulador.